Yo soy mamá de Isauro y lo único que les pido es saber dónde está antes de morirme porque yo me siento muy mal, estoy muy mal del corazón y quiero saber de mi hijo. A 25 meses que se reportó la desaparición de Isauro, su madre, la señora Concepción Araujo, inició la búsqueda de su hijo en el colectivo Sabuesos Guerreras. Isauro tenía 36 años de edad cuando fue privado de la libertad afuera de su domicilio aquel 10 de mayo del 2020. Y es como he podido sobrellevar la pena porque es una pena que apenas uno sabe cómo. Se acuesta y no puede dormir, se levanta y es una cosa mucho, muy fea. Desde ese día, la lucha se mantiene para dar con su paradero. La señora Concepción expresó que hasta el día que ella deje este mundo, buscará a su hijo. Lucha hasta el día que me muera, pero quisiera morirme y saber de él. Saber de él, saber dónde lo voy a dejar, si lo voy a dejar junto conmigo. No, no sé, no sé. Y ahora yo puedo hablar, pero me estuve un año que no podía hablar, puro llorar. Por medio del colectivo de búsqueda, es como se le ha dado seguimiento al caso de Isauro, pero no hay avances que dejen satisfecha a la buscadora. Pues no, nada, todavía no. Ahorita me toca revisión del caso, pero no he entrado todavía. Pero no, 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 no. Pues ya ves que no, no, no. Que no, pues que no, que no, no hay ninguna prueba y que no, pues nada. Nadie vio nada, nadie oyó nada, pues si no oí yo que estaba dentro de la casa, pero él salió afuera, del portón se lo llevaron. O él se subió con alguien conocido. Unirse a las madres con hijos desaparecidos es lo que hasta la fecha le da fuerzas para seguir y mantener la esperanza de encontrar a Isauro. Y el apoyar a otras mujeres en la búsqueda le da satisfacción que la lucha no ha sido en vano. Pero sí, sí, me siento pues con fuerza, pero estoy, estoy muy mal. Me pongo así bien en tembofada, que no te das una idea. Oiga, y estar en el colectivo le ha ayudado pues también a recuperar a otras personas. Sí, sí, me ha ayudado, sí, sí. Y nos ha ayudado, salimos, pues muchas veces pues también nos tienen psicólogos, platicamos todo eso, pues sí nos sirve, mucho nos sirve. ¡Presente, ahora y siempre! ¡Presente, ahora y siempre!